La verdad que es una instancia muy particular venir a la Escuela Especial, nosotros como ANSAFE Provincial, Comisión Directiva, iniciamos esta caravana provincial con muchos departamentos del norte de la provincia y del sur. Elegimos la Escuela Especial José Pedroni porque, bueno, Graciela, que es nuestra compañera, intervino en esto para que se pueda, se hiciera posible y además en este ámbito tan particular lleno de ternura, de dulzura y de tanta emoción porque los chicos han esperado a Emilio Ferrero con mucho amor y con un gran trabajo de las docentes de esta institución previamente que han sabido trabajarlo para que pudiera desarrollarse de esta manera. Desde ANSAFE Provincial la idea es mirar otras, tener otras miradas sobre el arte, sobre el arte humorístico, el callejero. Entonces, bueno, traer a Emilio Ferrero, que era tan pedido por las docentes a través del Facebook, de las redes sociales, que a él lo siguen mucho, y bueno, fue un reclamo hecho a ANSAFE Provincial y entonces se hizo todo un proyecto de una caravana provincial que continúa el año que viene, donde cada escuela puede solicitarlo, pero bueno, a veces no se hace posible porque él no puede ir por todos lados y entonces se agrupan de las escuelas, de comunidades, de localidades y él interviene ahí de esa manera en los espacios. La verdad que las chicas han trabajado con este proyecto y nos sorprendimos cuando los chicos recibieron a Emilio con aplausos acá adentro, todos los preparativos, la decoración, bueno, y ya verá la ansiedad acá atrás de los chicos, de sus pajaritos. La verdad que está bueno, dispara un montón de otras cosas que quizás no las sabemos hoy y que los chicos las van a encontrar a partir del lunes. Sí, ya salieron proyectos acá de las docentes porque podemos, podemos, y Emilio es tan abierto que hasta genera eso en las docentes y en los niños. La verdad que reviene Emilio. Y quería agradecer también a ANSAFE Provincial porque en el marco de los 50 años de nuestra escuela, hoy Emilio puede estar acá en Firmat en la escuela especial. Gracias por ver el video.